Bueno, Solange, logran el resultado el día de hoy, sus primeros tres puntos del torneo. ¿Cómo se sienten para encarar los siguientes partidos que se les vienen? Estamos trabajando muchísimo para llegar largo. Somos un equipo que apenas está empezando y vamos a demostrar que podemos llegar largo. A pesar de que tuvieron la oportunidad de irse en el marcador muy temprano con lo del penal, lo terminan fallando, pero ¿cuál fue la clave para recuperarse emocionalmente después de ese fallo? La agarran. El equipo tenía que ganar sí o sí. ¿Y qué le puedes decir a los seguidores del PINOLERO, ahora que ya consiguen sus tres primeros puntos, que los apoyen un poco más y a las empresas también, que les vengan a dar más patrocinio? Que nos apoyen porque nosotros tenemos talento y estamos trabajando muy duro para llegar largo. ¿Cómo te sentís con haber sido la jugadora del partido? Bueno, el trabajo obvio es en equipo, pero yo trato de hacer lo mejor para que el equipo gane. Gracias. 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 Gracias.